Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Estamos en Meraki Yoga. Vamos a hacer una clase especial conmemorando el Día Internacional del Yoga. Te cuento que en Meraki practicamos un yoga fusión, mezclando un poco del estilo clásico de Hatha Yoga, pero también incorporando algo de Vinyasa, Flow, de Ashtanga también. Pero bueno, mejor que hablar, mejor vamos a practicar y ves si te gusta esta onda, esta práctica. Así que dale, prepárate, agarra el mat. La primera postura que vamos a hacer es avasana. Así que te invito a que te tiendas boca arriba en el mat. La postura de Savasana. Tenés las piernas aliertas hacia el ancho del mat. Los brazos están a 45 grados aproximadamente. Las palmas apuntan al cielo. Pero el mentón está brevemente proyectado hacia el esternón. Y la mirada es hacia adentro. Entonces, una vez que estás en la postura, cómodo, cómodo, frizz. Ya no te mueves más, es una postura de quietud. Y te voy a pedir que dejes el piloto automático de la respiración para pasarlo a modo consciente. Sentí cada momento de tu inhalación y de tu exhalación. Tal vez te sirva concentrarte en el abdomen. Notá como a inhalar, el abdomen sube y el defragma baja. Generando un espacio para que entre el aire. Y cuando exhalas, el abdomen baja y el defragma sube, expulsándolo. Funciona como un fuello muscular. Dando vida a tu respiración mecánica. Pero tal vez prefieras seguir el recorrido del aire. Notá como cuando inhalás, el aire es más seco, más fresco. Cuando exhalas es más húmedo, más calentito. Cuando inhalás, el aire pasa por faringe, laringe, tráquea. Y se bifurcan los bronquios para inflar los dos pulmones. Si te concentrás mucho en tu pecho, puedes hasta percibir cuando inhalás, que el aire se bifurca. Entonces, concéntrate en tu respiración. Fíjate dónde la percibís mejor. Si en el abdomen, en el pecho o en las narinas. En el momento que te veas perdido o perdida en un pensamiento, simplemente observé ese pensamiento sin identificarte con él. No le sigas el hilo. Y elegí simplemente volver a enfocarte en inhalación y en tu exhalación. Enzabásala en esta primar postura. No sos el ser que piensa, sos el ser que observa. De modo que no te identifiques con tu mente ni con tus pensamientos. Enfócate en tu respiración. Y va a funcionar como un ancla para que tu mente no esté a la deriva. Como cuando un barco fondea, pide el ancla. Lo mismo ocurre en este ejercicio. Inhala cuando el abdomen sube y al exhalar el abdomen baja. No te olvides de respirar conscientemente. La respiración está ocurriendo en tu cuerpo en este mismísimo instante. De modo que si te concentrás en ella, vas a estar más presente. En el ámbito de tu conciencia, entonces, está ocurriendo tu respiración. Algún pensamiento que viene, que se va. Y observá también cómo están tus pies, tus piernas. Estuvieron llevando y trayendo. Capaz no les diste mucha bola. Para observar. Si están relajadas, si están agotadas. Si tus pies tienen un frío, calor. Notá el peso de tu cadera en el piso. Observá también cómo están tus manos, tus brazos. También te estirán ayudando todo el día. Notá los puntos de apoyo de tu espalda y de tu cabeza en el piso. Observá tu cuerpo. Observá tu mente. Observá tu respiración. Y vamos a salir de la quietud de esa base, ¿no? Con los ejercicios de yoga, tensión-relajación. Consiste en llevar la tensión a parte del cuerpo para tensarla y luego aflojarla abruptamente. Así que te invito a que lleves la tensión a tu pie y a tu pierna derecha. E inhalando, la eleves un poquito, uno o dos centímetros, apenitas. Y sacá el talón hacia afuera. Tensa el gemelo y el muslo. Hacés fuerza con toda tu pierna derecha. Tensa, tensa, tensa. Tenso, tenso. Exhala. Pum. En la próxima inhalación, ajusta los glúteos y subí la cadera. Separá la cola del piso sin flexionar las rodillas. Glúteos tensos, cadera arriba. Tal vez te sirva concentrarte en tus talones para empujar desde esos dos puntos de apoyo y poder subir la cadera un poco más. Sostené. Exhala, cae. Baja la cadera al piso. Ahora no es cuando inhalás, sino cuando exhalás, que vas a tensar el abdomen, el ombligo o buscar tus lumbares y tus lumbares buscan el piso. Es decir que tenés que aplanar la lordosis lumbar, la escorbrita de la espalda baja, que no pase ni una mano ni un papel, nada, por ahí. Abdomen tenso, lumbares en el piso. Y concéntrate en el cuadrado lumbar que tenés pegado al piso y empuja un poco más. Tenso, 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 tenso. Y luego afloja. Cuando vuelvas a inhalar, juntá los homóplatos detrás y arqueate bien. Ahora al revés, ni lumbares ni gorsales en el piso. Si están tus homóplatos, tus codos. Tal vez quieras con los codos empujar un poquito para arquearte un poco más. Merqueo, merqueo, merqueo. Exhala, afloja. Inhalando, hace puño con las dos manos y lleva los brazos un poquito tenso. Fuerza de puños, de brazos, tensá. Como que te tiran de los brazos para adelante. Cuando creíste que hiciste toda la fuerza, hace un poquito más, tensá, fuerza. Tenso, tenso, puños, tenso, brazos. Luego estiro los dedos de las manos. Y al exhalar, caen los brazos al piso sin control. Inhalando, lleva los hombros en dirección de tus orejas, como haciendo que no importa. Exhalando, baja los hombros en dirección de los pies, aflojalos en el suelo. Ahora no es cuando inhalás, sino cuando exhalás, le girás la cabeza hacia la derecha. El mentón busca el hombro derecho. Inhalando, gira al centro. Al exhalar, girás al otro lado. Girás al centro. Luego exhalas. Me parece que están peleando los perros. Luego tensá los músculos de la cara. Llévalos hacia la punta de la nariz, como que te enojas. Y aflojá. Como contrapostura, estirá la cara, abrí bien grande la boca, sacá la lengua, abrí los ojos y mirá para atrás. Y aflojá. Inhalando, juntá los pies y las piernas. Al exhalar, estirá los brazos hacia atrás. Estirate, estirate bien. Entrelazá los dedos de las manos, das vuelta a las palmas, empujás con las palmas hacia atrás y sacás los dos talones hacia adelante. Talones hacia adelante, palmas hacia atrás. Me estiro, me estiro. También chequeá para atrás que tengas lugar para estirarte. Fíjate de estar cómodo, cómoda en el mat. Me estiro, me estiro, me estiro. Y aflojo. Trae las rodillas al pecho, abrazálas, balanceate un poquito de un lado a otro, masajeando las lumbares. Y luego tomate por detrás de las rodillas para hacer hamaquitas. Cuando vas para atrás, tratás de tocar con los pies detrás de la cabeza. Cuando vas hacia adelante, tratás de mantener el equilibrio. Vas hacia atrás, tratás de tocar. Vas hacia adelante, tratás de no tocar, de mantener el equilibrio. Hacéle un masaje a toda tu columna vertebral. Vuelve hacia adelante. Y en la próxima que estés adelante, después de hacer varias hamaquitas, simplemente quedate en equilibrio en la postura de Navasana del barco. Trata de tener la columna erguida. Cuando estirás mucho las rodillas, te redondeás, flexiona las rodillas. Navasana del barco. Y vas a traer la rodilla izquierda hacia el pecho, estirar la pierna derecha, si podés, en el equilibrio. Y después simplemente sentarte. Entonces te sentás con la pierna derecha estirada y la izquierda flexionada. Inhalando, elevá los brazos. Y al exhalar, plégate en una media pinza en montaña. En las pinzas, cuando inhalás, desde la coronilla te estirás. Y cuando exhalás, desde el ombligo te plegás. Inhalando, elevá el brazo izquierdo y al exhalar, lo abrís incluso y lo mirás. Para hacer una media pinza en torsión. Inhalando, elevá el brazo izquierdo. Inhalo, elevó el brazo izquierdo y cuando exhalo me pliego, pero de modo lateral. Ahora no acercás el pecho, el muslo, las rodillas, sino los intercostales. Mirá por detrás de la axila. Eso te va a asegurar que tengas el pecho bien abierto. Inhalo, elevó el brazo izquierdo, exhala. La mano izquierda se abre. Sigue, viaja hasta el piso, detrás de la cola. Inhalando, elevás el brazo, derecho del brazo se lleva el torso, el torso a las caderas. Mirá el cielo. Es como una variante del salvaje, de la marcarazona. Exhala, desarma. Abrazás con la mano derecha, la rodilla izquierda. Miro por detrás del hombro. La mano izquierda te ayuda a sostener la columna grida en la torsión. Variante de Ardha-Martian Drasenet. Inhalando, volvés a girar al centro y cruzás la pierna izquierda por arriba de la derecha. La mano derecha va al piso, de izquierda al pie derecho. Y ahí empujo con la mano para separar la cola del piso. Exhala, baja. Y volvés a la torsión. Abrazá con el brazo derecho, la pierna izquierda. Mirá por detrás del hombro izquierdo. E inhalando, volvés a girar al frente. Tomá el pie izquierdo. En la próxima inhalación, estirá la pierna izquierda en una media pinza al aire. Flexiona la rodilla izquierda y trae el pie hacia el pecho. Luego, apoyás el talón en la ingle, como si fuera un medio loto. Cuando vuelvas a inhalar, elevá los brazos, estirá, te diera el cielo. Y al exhalar, te plegás en una media pinza en medio loto. Hijo el talón en la ingle, como si fuera un medio loto. Y al exhalar, te diera el talón en la ingle. Y al exhalar, te quito. Y al exhalar, te quito. Y al exhalar, te quito. Y volvemos a torsionar, girá hacia la izquierda, mano derecha, a la rodilla izquierda. Y de vuelta, la mano izquierda, o te ayuda a sostener la columna guida. O en esta, puede envolver la espalda y tomar el pie que está haciendo el medio loto. Fijate cuando estés más cómodo, entiéndote la torsión. Inhalando, girás al frente, sacás el talón de la ingle para apoyar el pie en el suelo. La planta está pegada al muslo. La mano izquierda va detrás de la cola. Inhalando, le vas el brazo derecho, torso, cadera. Otra variante de Tomakkarassen. Exhalando. Andú. Desarmadas. Y vas a ir con las dos manos detrás de la cola. Vas a atraer las dos rodillas hacia el frente. Hacia la frente. E inhalando, estirás las piernas al aire. Como en la postura del mástil. Y después vas a atraer la rodilla derecha a la frente. La otra queda estirada. Y vas a empujar con las manos para volver a quedar sentado o sentada. Inhalando, le vas los brazos. Y al exhalar, pleate sobre la pierna izquierda. Ahora, en la media pinza montaña. Inhalando desde la coronilla 3S. Exhalando desde el ombligo, te plegas. Ayúdate con la respiración. Para las pinzas. Mirá el frente. Inhalando. La mano izquierda, que es donde está. Inhalando, elevá el brazo derecho. Cuando exhalás, la oriza en cruz. Mirá la mano de atrás. Media pinza en torsión. Parivrita, Arda, Pachimustanásana. Inhalando, elevo. El brazo derecho. Al exhalar, me pliego ahora por el modo lateral. Mirá por detrás de la axila. Inhala izquierda, acercá los intercostales, al muslo, no el pecho. Inhalando, elevó el brazo derecho. Exhalo, lo abro en cruz. Mirá la mano de atrás. Y la mano sigue viajando hasta el piso. Detrás de la cola. Inhalo, elevo el brazo izquierdo. El brazo lleva el torso, el torso a las caderas. Agregante de calma carácelo. Exhala. Y desarma. Y vamos a la torsión. El brazo izquierdo envuelve la pierna derecha. Miro detrás del hombro. Inhalando, giro de frente. Y voy a cruzar la pierna derecha por encima de la izquierda. La mano izquierda, la mano derecha, toma el pie izquierdo, la mano izquierda al piso. Empuja y sube la cadera, sube la pierna. Exhala, desarma. Vuelta de torsión. El brazo izquierdo envuelve la pierna derecha. Ahora es un poco más exigida esta torsión. Mirá detrás del hombro. Inhalando, volvés a girar al frente. Y vas a tomar con las dos manos tu pie derecho y estirar, o el tobillo, ¿no? Estirar la pierna en una media pinza al aire. Flexiono la rodilla derecha y traigo el pie hacia el pecho con la columna erguida. Rodilla abierta, ¿no? Y después apoyar el talón derecho sobre la izquierda como si fuera en un meldoloto. E inhalando, elevar los brazos. Al exhalar, plegate sobre la pierna izquierda. Media pinza en medio del otopio. A medida en medio del otopio. Nos vemos. Hoy tenemos la pierna. ¡Ley! Deine! Y al frente, inhalando, leo los brazos. Erguís el torso, exhalando, brazos en cruz. De una girás hacia la derecha, nuevamente a la torsión, la mano izquierda a la rodilla derecha. La otra te ayuda a sustrar la columna erguida o envuelve la espalda y toma el pie por detrás. Y al frente, desmontás el talón de la ingle para apoyar el pie en el suelo, la planta al muslo. Uno, mano derecha atrás, inhalo, leo los brazos izquierdos, torso, caderas. Otro, kamakarasana. Viene de salvaje la práctica hoy. Exhalando, andú, desarmás. Y vas a estirar la pierna derecha. Vas a tomar bien los esquiones en el piso. Inhalando, leo los brazos. Estirate bien. Y al exhalar, plegate. En una pinza completa en Pachi Mostanasana clásica. Ya sabés la respiración de la pinza cuando inhalás. Desde la coronilla te estirás hacia adelante. Y cuando exhalás desde el ombligo te plegás. Y cuando exhalás desde el ombligo te quedas. Dale un par de respiraciones más a esta pinza. Mira el frente. Inhalando, leo los brazos. Arrisa el torso. Exhala, baja los brazos por el costadito. Apoyás manos detrás de la cola. Clavas talones. Inhalando, que suba la cadera. Acá te podés mirar el ombligo. Dejar la cabeza colgando. Lo que más le guste a tus cervicales. Exhala, baja. Vas a apoyar una planta del pie y el otro. Inhalando vuelve a subir la cadera al banco. Acá lo mismo, ¿no? Con la anterior. En relación a mirarte el ombligo. Dejar colgando la cabeza. Hace de lo que más le copia a tus cervicales. Y eso va a estar bien. Inhalando, vas a elevar la pierna derecha. Y proba equilibrio. Trata de elevar el brazo izquierdo. Sin que baje la cadera, ¿no? Puede que te esté costando. Este equilibrio parece fácil y no es tanto. Si no, mantenés solo la pierna derecha arriba. Exhala, baja pie, baja mano. Inhala, sube la pierna izquierda. Y proba equilibrio de este lado. Le va el brazo derecho. Baja pie, baja mano y baja la cadera. Y vamos a ir para atrás. Así que podés apoyar la espalda en el piso. Las manos están al costado del cuerpo. Las palmas hacia abajo. Inhalando, elevás las piernas. Y al exhalar, llevas los pies detrás de la cabeza. Ajalá, sale ganado. Acá podés entrelazar los dedos de las manos. Estirar bien los codos. Vas a hacer una palanquita ahí. Te va a ayudar a la postura. Y al exhalar, sale a respirar. Vas a apoyar ahora las rodillas en tu frente. Tratar de elevar un poquito los pies. Entonces, si te sentís un buen apoyo de las dos rodillas en la frente, desenlazá las manos y elevá los brazos. Otro equilibrio. Concentrate en el contacto de tu rodilla izquierda en la frente. E inhalando, trata de elevar la pierna derecha. Otro equilibrio. La rodilla derecha va a volver a la frente. Concentrate en ese apoyo. Inhalando, elevá la pierna izquierda ahora. Exhala, baja la rodilla izquierda en la frente. Ahora, apoya los codos en el piso, que las manos sostengan la cintura. E inhalando, elevá las dos piernas. Haz arroangas a la la delante. Fíjate que el torso esté lo más perpendicular al piso posible, lo mismo en relación a tus piernas. Tienden a venirse hacia la cara. Para dejar que queden en la misma línea. Y disfrutá la postura de la vela. Sarvanga quiere decir todo en sánscrito, así que es una postura que es beneficiosa para todo el cuerpo. En particular para la tiroides. Y vas a cambiar. Vamos a tratar de pasar de sarvangasana a cetuvandhasana, el puente. Para eso vas a cambiar el agarre de las manos. Es decir, girar los pulgares hacia atrás y el resto de los dedos hacia el abdomen. Las piernas se abren como en una tijera. Lleva una para adelante lo más que puedas. Y después flexionás las rodillas. Te va a quedar un pie más cerca del piso. Con ese cespié, luego el otro. Una vez que aterrizaste, acomodá un poquito la postura. Acomodá tu puente. Y desee tu bandazana, si estás cómodo o cómoda. Lleva las manos al costado de las orejas para subir al chakrasana. Y después del chakrasana, en algún momento vas a desarmar. Abraza las rodillas del pecho. Vuelve a balancearte un poquito. Masajea un poco la cintura, que el chakrasana le exige. Y te vas a tomar por detrás de las rodillas para hacer una, dos o varias hamaquitas que te impulsen a pararte en la parte delantera del mat. Podés probar, tratar de subir sin usar las manos del embrión y del equilibrio. Pero si no, bueno, podés apoyar las manos, está todo bien. Entonces parate en la parte delantera del mat, juntar pies, piernas. Vamos a pasar por la postura de Tadasa en un segundo. Así que, bascule un poco las peles hacia adelante, metí un poquito la cola. Rotación de hombros hacia atrás. Abrir bien el pecho, mostrar las palmas de las manos. El mentón está paralelo al piso. Y cerrar los ojos. Concentrate en la respiración. Y vas a hacer un pranayama muy sencillo. Vas a inhalar en tres tiempos y exhalar en seis. Contá para tus adentros, hacerlo a tu ritmo. O podés inhalar en cuatro y exhalar en ocho. De cualquier forma, fijate. Que tu exhalación sea del doble del tiempo que la inhalación. En Tadasa, ahora podés concentrarte en la planta de tus pies. De dirigir estas exhalaciones largas hacia la planta de los pies. Sentir como que los pies se enraizan en la tierra. Y vas a abrir suavemente los ojos. Inhalando, elevás los brazos. Exhalando, flexionás las rodillas. Abucatásana, la postura de la silla. Inhalando, estirá las rodillas. Y al exhalar, plegate en la pinza de pie. Madhahastasana. Es la primer pinza de pie. Así que, solo tenés que soltar el peso de tus brazos, de tu cabeza y tu torso. Dejá que la fuerza de la gravedad te ayude. Te ayuda a plegarte, ¿no? ¿Puedes decir que sí, que no con la cabeza para chiquear detrás de las cervicales flojas? Vas a apoyar la mano derecha delante de los dos pies en el medio. Vas a flexionar la rodilla derecha e inhalando, le vas a hacer el brazo izquierdo. Y lo mirás. Paribritas para astasana. Con la pinza de pie en torsión. Vas a mirar al piso, nuevamente a la mano derecha. Y la mano izquierda baja. Ocupa el lugar de la mano derecha. Estirás la rodilla derecha. Flexionás la rodilla izquierda. E inhalando, le vas a hacer el brazo derecho. Y vas al otro lado. Exhala. Exhala, baja. Y vas a flexionar las dos rodillas, manos al piso. Y saltás con un pie en otro con los dos. Hacia atrás a parancasana, a la tabla. En la tabla hay una línea imaginaria que va de los talones a la coronilla. Y tu cola no está ni más arriba, ni más abajo. Tabla. Exhala. Apoya un antebrazo y otro, el cocodrilo. Apoya un antebrazo y otro, la pierna izquierda, la estrella. Apoy. Apoyo, pie, apoyo, mano, tabla. Y vamos al otro lado, talones hacia la izquierda. Inhalo, elevo el brazo derecho. Estoy en equilibrio de la pierna. Apoyo pie Apoyo mano, tabla Y ahora apoyo rodillas, pecho Mentón, la postura de los ocho apoyos Hasta acá La cola que de arriba Inhalando vas a la cobra Uyankasana Hombros lejos de las orejas Mirá arriba al cielo Y exhalando Pasá a Adho Mukha A la carpa Y es la primer carpa De la práctica Así que Tal vez quieras jugar un poquito en el lugar Flexionar una rodilla La otra Flexionar los dos Subir bien los esquiones Habilita un poco tu carpa Y vas a ir con la mano derecha El tobillo izquierdo Mirá detrás por la axita izquierda Para ir grita a Adho Mukha Inhala mano derecha Adelante Exhala mano izquierda Todillo derecho La torsión para el otro lado Mirá ahora detrás de la axila derecha Inhalando Mano izquierda Adelante Capa Inhala Lego la pierna derecha Una carpa de tres apoyos Al exhalar El talón se acerca al glúteo Y dibujás círculos con la rodilla Los más amplios que puedas Para un lado y para el otro Terminás con La rodilla apuntando al cielo La cadena bien abierta Inhalas y cuando exhalas El pie derecho Cada atrás Inhalando Sudo el brazo derecho Salvaje Amakarasana Te decía que venían de salvajes Inhalas y cuando exhalas Mano derecha al piso Inhalando Pierna derecha al cielo Volvés a la carpa De tres apoyos Llevas la rodilla derecha a la frente Después mirás al frente Y apoyás El pie derecho Inhalando Elego el brazo derecho Y lo miro Exhala Apoyo la rodilla izquierda La de atrás Acerco el talón a la cola La mano derecha Toma el pie Y acerco el pie a la cola Y si estás cómodo Cómoda en esta Podés llevar la frente al piso también Si apoyaste la frente Perdón Si apoyaste la frente en el piso Separa la mirada de frente Soltá el pie de atrás Que vuelva con control al piso Brazada hacia adelante Inhalando Elego brazos Ahí acerco más El glúteo al talón derecho Un par de respiraciones Cadera pesada del piso Inhalando Separa la rodilla de atrás del piso Apoya el talón Quedaste en mirabadraza El guerrero 1 Fijate Estar encarando bien Con las dos caderas Hacia el frente Brazos en cruz Girá hacia la izquierda Y la abalaza 2 El guerrero 2 Estirá la rodilla de adelante Mano derecha El tobillo derecho Mirá la mano de arriba Para la tricorácana Mira el piso Baja el brazo Izquierdo Y plegate sobre la pierna derecha En curva talasena Flexiona la rodilla de adelante Levanta el talón de atrás Pierna derecha atrás Tabla Exhala Chaturanga Es una flexión de brazos Inhala Alurva Mukha Y exhala Aado Mukha De la carpa Inhalando ahora Le vas la pierna izquierda Una carpa de 3 apoyos Exhala El talón se acerca al lúteo Y dibujás círculos Con la rodilla izquierda Para un lado Y para el otro Los círculos más amplios Que puedas Y termina con la cadera abierta La rodilla apuntando al cielo Inhalas Y cuando exhalas Cae el pie izquierdo atrás Inhalando Sube El brazo izquierdo salvaje Camacara Inhalas Y cuando exhalas Man izquierda al piso Inhala Pierna izquierda al cielo Carpa de 3 Llevas la rodilla izquierda A la frente Mirá el frente Apoyá el pie Inhalando Le vas El brazo izquierdo Mirá La mano izquierda Luego apoyás la rodilla De atrás En el piso Acercás El talón El glúteo La mano izquierda Va a tomar el pie Y lo acercás A la cola Sentimos el hongan Los cuadrices derechos Si te da Podés ir con la frente Al piso Inhalo Subo Solto el pie de atrás Abrazada Hacia adelante Inhalo Elevo los dos brazos Ahí el glúteo izquierdo Se acerca al talón izquierdo Inhalando Separá la rodilla derecha Del piso Apoyá el talón Y lavadrás a la uno El guerrero a uno Brazos en cruz Irá hacia la derecha Y lavadrás a la dos Estirá la rodilla De adelante Mano izquierda Tobillo izquierdo Elevo el brazo derecho Lo miro Y con asana Miro al piso Bajo el brazo Derecho Me pliego Por botanasana Flexiona la rodilla De adelante Llevo el pie izquierdo Atrás Tabla Exhala Chaturanga Inhala Lurva Muka Y exhala Y exhala Adho Muka Y es tu última carpa Así que con los talones Busca el piso Subir los espiones Al máximo Hundir la espalda Entre los brazos Las manos se empujan La cabeza juega Si podés Subir el diafragma Todo lo que puedas Inhalando Elevando los talones Cus pie Exhala Se acercan las rodillas Al piso Pero no tocan Y finalmente Tocan Glúteos a talones Las dos tiradas Manos debajo de los hombros Mentón al esternón Vivertero Vivertero A la postura del diamante Y ya nos queda Hacer simplemente La postura Y partida Vamos a hacer Shir Yasa En el paro de cabeza Yo te voy a dar Las indicaciones Vos Aguila Hasta donde puedas Pero los primeros pasos Los podemos hacer Todos Todas Así que te vas a tomar De los codos Apoyarlos Antebrazos En el piso Ahí los codos No se mueven más Es decir No se abren más No vas a tardar Capacidad de apoyo Y entre las alas Manos La coronilla va al piso Las manos Toman el hueso occipital Ahí Apoyás dedito De los pies Estirás rodillas Caminás con los pies Hacia la cara Todo lo que podés Proba a subir una pierna Proba a subir la otra Y prueba a subir las dos Pesirás en algún momento Desarmada Y te vas a quedar Y te vas a quedar En el gato Estirado Un ratito No subas la cabeza Rápido Como acabo de hacer yo Que te podés marear Y bueno Estamos Tira las piernas Hacia adelante Y como empezamos Terminamos Tendete en esa base Cerrar los ojos Concentrate En la respiración Bueno Hay un ruido De fondo Acá de una hora Que no sé Si te vas a poder Relajar mucho Busca la relajación Más profunda De cada parte del cuerpo Comenzando por los pies Concentrate en ellos Concentrate en tus pies Como si fuese La única parte del cuerpo Que existe Recorreros De los talones Plantas De los pies Impegnes Los diez deditos Pies relax Decides Inhala un poco Un poco más profundo Y cuando exhalas Tus pies pesan más Y recorrer Pantorrillas Rodillas Muslos Observa las piernas En su conjunto Inhala y cuando exhalas Abandona las piernas En el suelo Observa Cómo están Caderas y glúteos Caderas y glúteos Relax Inhalas Y cuando exhalas Caderas y glúteos Pesan más Y luego llevas La tensión a tus manos Les decís Que se relajen Recorres las palmas Los dorsos Los diez dedos De las manos Recorren Muñecas Antebrazos Codos Seguir por los brazos Hasta los hombros Inhala un poco más profundo Cuando exhalas Los brazos caen Rendidos al suelo Se rinden a la fuerza De la gravedad Con cada exhalación Y luego observa Tu torso Torso relax Decide Y recorreros Desde el abdomen Pasando por el pecho Hasta llegar a las calículas Recorre nuevamente Los hombros Y por detrás Mufla el torso Pasá por Dorsales Lumbares Cinturas Inhala bien Bien profundo Inflando bien el torso Al exhalar Desinfla Te con un globo Recorre cuello Y cervicales Cuellos y cervicales Relax Inhala hacia la larina Y cabelludo al chakra Recorre el cuero cabelludo Y exhala hacia la coronilla Imagina que corre Este calentito Entre tu cabeza Y el cuero cabelludo Que se relaja Recorre la frente Exhala hacia el entrecejo Con la próxima exhalación Dirigida hacia el entrecejo Ayúdate a relajar Los lóbulos oculares Y con la siguiente Soltá la lengua Y la mandíbula Inhala un poco más profundo Y al exhalar Y al exhalar Sentí Como que tu cara Se desdibuja Que se derrite Que no hay un solo Músculo Intenso en tu cara Y luego de recorrer Cada parte del cuerpo Te voy a pedir Que retome La conciencia De tu cuerpo En su conjunto Que notes Los puntos de apoyo De todo tu cuerpo En el piso Que sientas El peso De todo tu cuerpo Y finales Bien bien profundo Y al exhalar Que sueltes Todo el cuerpo A la vez Inhala bien bien profundo Cuando exhalas Todo tu cuerpo Pesa más Inhala bien bien profundo Y al exhalar Soltá todo el peso Del cuerpo En el piso Mantenete unos segunditos más En Savasana Pago todo lo que quieras De más Yo voy a despedir Entonando el OM Si te parece Si ya tuviste suficiente Savasana Podés salir suavemente De la postura Volver al movimiento Empezando por frotar De todas las manos Moviendo los deditos De los pies Hacer cualquier movimiento Que te pida el cuerpo Para salir De la postura De Savasana Estirate Desperesate Hacerte un pollito De lateral O te quedas En Savasana Pero si te queres Despedir conmigo Tomá la postura De Sukhasana La postura de meditación Sentado Sentada De piernas cruzadas Las manos Pueden descansar En tus rodillas En el regazo El mentón Está paralelo al piso La mirada Es hacia adentro Inhalamos Hacerte un pollito en una actitud de gracia si querés podés tenderte hacia adelante no te inclinás ante nadie te inclinás ante vos mismo es solo por si querés tomarte un segundito para agradecer algo del día de hoy o de ayer seguro que algo lindo te pasó o experimentar un ratito la gratitud que le hace tan bien a nuestro espíritu y bueno y yo te agradezco mucho por compartir la práctica Om Shanti Salud, que estés bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!